A pesar de que la luna no brille, mañana me dará igual, solo verte reír es lo que me hace feliz. Mi alma en mi pecho paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia, la hora que te veo, niña, ya te echo de menos, no imagino mis heridas si algún día te vas lejos, querría. Por esto. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir.